¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí decente yo en un nuevo vídeo de Fortnite Y antes de empezar con el vídeo quiero darles los saludos como siempre Así que saludos para Orbin Arturo, Isaías XR99, Sergi Gamer, HelloCraft y Giovanni, ¿vale? Hasta aquí los saludos de hoy, si quieres ser saludado en próximos vídeos Lo único que tienes que hacer es ir aquí abajo a comentarios Y ponerme algo que tenga que ver con el vídeo de hoy, ¿vale? Y bueno, vamos para allá con el vídeo de hoy, como habrán visto en el título Al fin confirmada la nieve en Fortnite No es que hayan salido los de Epic Games a confirmarlo Ya os lo digo, pero esto que se ha encontrado en los archivos Pues casi casi lo confirmaría al 100% Y es que se han encontrado varios archivos De cómo serán las acciones de los personajes en la nieve Por ejemplo, las pisadas, el agallarse y el saltar sobre ellas Aún no están disponibles para escucharse hasta que Epic Games lo active Mediante actualizaciones y demás Pero ya se encuentran los archivos en el juego, ¿vale? Además gente, déjeme decirles que Aunque estuvieran ya disponibles al 100% Nos lo traería al canal porque he recibido un strike recientemente Y no me la quiero jugar a recibir otro de parte de Epic Games De todos modos, desde que esté disponible para escucharse Os subiré un link al canal Para que puedan ir directamente a la página que los filtra, ¿vale? Son páginas que filtran 100% Todo confirmado, ¿vale? Se filtran las skins que salen Nada más salir Los bailes y todo Esta vez han filtrado estos Y además hay muchos indicios de que Epic Games pues meterá la nieve para esta próxima temporada Ya he dicho que no se sabe si va a ser un evento temporal o si lo van a meter en todo el mapa Yo espero que lo metan en el mapa y lo dejen para siempre una zona así, nevada Y que para el evento pues metan cosas de Navidad y demás Simplemente como han hecho para Halloween Y bueno, todos estos indicios ya los he subido al canal Bien explicado, para los que quieran verlo Explicados al 100% Pueden ver todos mis vídeos relacionados con la nieve en Fortnite Son dos o tres, no son muchos Y aparte son cortos como este Pero bueno, para los que no quieran ir a verlos Les voy a hacer un resumen por encima Para que vean todo esto Que más o menos confirma que va a haber nieve en Fortnite Lo primero es que una tormenta de nieve se aproxima al mapa de Fortnite, ¿vale? Para los que no me crean Pueden ir a verlo ustedes mismos ahora, ¿vale? Si quieren ir ahora lo pueden ver ustedes mismos Y es que si van a Industrias Inodoras Y miran al suroeste Verán una tormenta de nieve acercándose Antes no se sabía si era un glaciar más bien O si era una tormenta de nieve Pero se ha confirmado que era una tormenta Si miran al suroeste desde Industrias Inodoras Desde el borde del mapa Podrían verlo, ¿vale? Ustedes mismos y ven la tormenta que se va acercando poco a poco Al igual que ocurrió con el meteorito aquella vez Que en la temporada 4 creo que fue O en la 3 cuando iba a caer el meteorito Poco a poco se iba acercando Pues lo mismo pasará con esta tormenta de nieve Y lo segundo es el evento temporal Que puso Fortnite en los portales Este sí que no está disponible para ver ahora Como ya he dicho es un evento temporal Pero si lo buscan por YouTube Hay muchos youtubers que les dio tiempo De grabar todo esto, ¿vale? En dicho evento lo que podías hacer es Si ibas a la meda aullante Y mirabas a través del portal Bueno, de los portales que había Abajo en los sótanos Pues se veían zonas nevadas Esas zonas nevadas ahora se supone Que son zonas de parque placentero Algunas calles y algunos edificios Eso lo he explicado mejor En algunos de mis vídeos Y como ya he dicho Para más información Y información más detallada Aconsejo que vean los vídeos Que he explicado todo esto De la nieve en Fortnite Nada más, gente Sé que es un vídeo bastante corto Pero espero que les haya encantado Si es así, revienten el botón de like Suscríbanse para más Si lo comparten Se lo agradecería muchísimo Y nos vemos en el próximo vídeo, gente ¡Chao! ¡Gracias!